antonio gomán presidente de república dominicana 78 82 se suicida faltando 41 días para entregar el poder porque su familia acabó con el país y hay por vergüenza se suicida así que la historia dice viene este señor los 41 días que se llama macluta y coge el poder y ese señor acabó con el país y hasta la chocolatera se llevó de puerto plata y se le torna este señor gano 82 86 el prd también y en el 84 24 de abril y si hicieron hicimos una huelga y apagó y verte por el hambre que se estaba pasando aquí y soltó la guardia mandó a matar y mató la guayama de 2000 hombres que se tiraron a la calle que estaban pasando hambre duraron 20 años fuera del poder en el 2000 2004 viene el mismo partido y gobierna con este señor que ya mi polito mejeña el banco van inter mandó a quemar arroz todo lo que estaba costando una cosa costaba 10 pesos estaba en 30 o 40 pesos con ese señor mandó a quemar arroz y le digo no había gas había que hacer fila para conseguir un galoncito de gas duraron casi 20 años fuera del poder gana este señor ahora le cambió el nombre de prd a prm por la misma gente son todos los mismos y le entregaron el poder hace un año y pico casi dos y el estado de varilla costaba 80 40 mil pesos 40 mil y está costando 85 mil un globo 20 costaba está costando 43 una libra de pollo contaba 45 y está costando 90 un galón de gas 95 y está costando 147 pesos un galoncito de aceite de los chiquiticos 140 pesos contaba y está costando 300 y pico y le digo lo que dice echándole la culpa al pld a la pandemia y a la guerra de ucrania pero ahí no había con eso no había guerra ni había pandemia es que no saben gobernar yo tengo dos dos elecciones que no voto y yo voy a votar por quien sea en esta elección de que vienen de verdad verdad el primero que va a tener madrugada votando pasa que ese hombre de ahí porque que no saben gobernar es para afuera que van que ninguno de ustedes saben gobernar coño